Soy de la orilla brava del agua turbia y la escorrentada que baja hermosa por su barrosa profundidad Así lucía la parroquia María Auxiliadora Don Bosco durante la tarde de este jueves en el funeral de Arturo Risco Navarro reconocido artista regional, miembro de los grupos folclóricos Caruquín Canto y los Ruiseñores quien falleció el miércoles a sus 48 años Dejé toda la pena tener la conformidad de la gente que quería a Arturo y hoy día está acompañando, como lo dije antes, esta despedida terrenal porque Arturo se va a mantener con nosotros siempre en su canto, en su música Agradecer solamente a la gente que expresó el cariño, expresó el amor empezó eso que sentían por Arturo Jorge, aparte de ser una bella persona, era un talento musical una voz incomparable y como siempre lo he dicho, somos hermanos de la música empezamos desde chiquititos, el más chiquitito que yo incluso y se va una parte importante de nuestra música, de nuestra alma musical fue un gran aporte, sobre todo a la cultura musical de nuestra región una voz maravillosa y bueno, aparte del trabajo que él hacía en FIDE 12, que se yo, donde él estuvo cumpliendo labores profesionales siempre sabemos que fue una persona con espíritu muy alto de ayudar a la gente una pérdida tremenda una porque como persona Arturo era una flor de gallo la verdad que muchas veces conversé con él y conversábamos de música, hablábamos de tonteras a veces pero él era muy afable, era una persona muy dulce era muy compañero, muy amigo, muy de reírse, muy de pasarlo bien calurosa despedida por parte de su familia, amigos y conocidos que quisieron darle un último adiós a Arturo Risco que incluyó la música que tanto amaba en vida de la alma de mis olores ay Cristo de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome